Y vete yo, papo, no te estás llorando Y estamos bien, 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 bien Y se me nota que estoy bien, bien, bien La suerte que yo tengo, conmigo con dinero Te juro el campo, bien, 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 bien ¡Oh, oh! ¡Montra mi manco! ¡Ah! ¡Lo vemos que trajo el palco! Ya es un tú y madre, a la de mi tú y mi madre Ya es un tú y sabes que lo juro No te lo digo yo, papito, te lo dice el futuro ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ja, ja, ja!